Música Yo soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Mamba, 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 mamba Para bailar la mamba, para bailar la mamba, necesito una poca de canción Una poca de gracia, panempatía, y arriba, y arriba Para bailar la mamba, para bailar la mamba, necesito una poca de gracia Una poca de gracia, panempatía, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba ¡Gracias! ¡Gracias!